Buenas noches. Recién pensaba, ustedes se estarán preguntando, ¿qué hacen estos tipos acá? Deberían estar dedicándose al fútbol y resolver problemas más importantes y más acuciantes. Y, como decía Gustavo recién, la grandeza de Huracán nace en el fútbol, pero va más allá del fútbol. Nosotros estamos, con el presidente de la LUR y con la gente que nos acompaña, estamos firmemente convencidos que el club se va a consolidar definitivamente el día que se consolide institucionalmente. Y esto, este acto de hoy, es una muestra de esta necesidad y de este camino que estamos marcando. Gracias, Néstor. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los que colaboran. Y esperamos que este acto sea un impulso más para seguir adelante en este camino del crecimiento institucional que nos va a llevar, indefectiblemente, a un crecimiento futbolístico sustentado en bases sólidas. Muchísimas gracias. Gracias.